¡Pero qué fantasía es esta! El mayor festival milenial de Europa se llama Love the Twenties Festival. Sábado 24 de junio 2023. Recinto Ferial y Fema Madrid. Artistas confirmados. Escenario Dance. Cascada. Kate Ryan. Linda Mertens. Alexandra Están. Jumper Brothers. Abby Goffin. Jessie. Abel de Kid Fit Noemi. Aneke Fanhoff. DJ Malta. ¡Vamos, Guadis! Marvin y Precioso. La Luna. Versus Didi. Groove Life. Abel de Kid y Raúl Origen. Concierto. Trousers Enthusiast. Orion II. Damae From Fragma. Club Landers. Eva Martí. Y Marianne Dacal. Astraline. Astraline. Nanín. Money, you is love. And you is love. TSS Project Featuring Iranchu. Todo lo que quiero es irme de fiesta. Con mis amigos, con mis amigas. Essential. You'll never leave me. You said you'll never touch me. You said you'll never touch. We've got everything. Escenario Playa. King África. Raúl. El símbolo. Malena Gracia. Joycey Love de La Pactaría. Todavía me acuerdo de ti. Todavía me acuerdo de ti. La fiesta. Quiero montarme en tu velero. Ponerte yo el sombrero. Y hacernos eso. Ay, ay, ay. Caca Golosa. Un, dos. Los micrófonos. Olé. Los micrófonos. Charlie Sosa. Ex-Chocolate. Chachonesa. Ella me bate como haciendo masonero. Canarias. No te vistas que no vas, quiero que no me vuelvas a buscar. Rosé. Quiero, quiero, quiero besarte. Tony T from Rio. Do the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising. Music Hit Factory beat La Gatita. Yo soy tu gatita, tu gatita. Así que flota como dinamita. Soy yo, Tarea. Dinio. Por la mañana haciendo el amor. La madre del topo. Escenario pop. Bustamante. Nena da Conte. Fran Perea. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Andy y Lucas. Son de amores. Amores que engañan. Coti. Nada de esto fue mejor. Nada fue mejor. Efecto mariposa. Y no me crees. Cuando te digo que la distancia es el olvido. No me crees. Kiko y Shara. Es una pena sufrir la condena. Con esta distancia hay que hererte. Señor Trepador. Que la noche me repara. Y si quiero aquí no acaba. Guaraná. Toda la noche en la casa de Inés. Lorca. Dame tiempo y bésame la boca. Y déjame la lengua rota. Es mi pasatiempo. Y además, zona recreativa, atracciones, arcade, zona de restauración. ¿Aún no tienes tu entrada? Love the Twenties Festival. Sábado 24 de junio 2023. Recinto Ferial IFEMA Madrid. Consigue tus entradas en lovethetwenties.com Gracias. Solo voy. Salman Ray. Wrestle de Nabucasa. La noche me repara. reverendo a tú. Que la noche me despere. Salman Ray. Deja estrictades. Ven. E Comedy. Syria. El día te empoderada.